ya es el top 1 global actual con aulus si esto global aulus 7400 tiene 7400 puntos 79 por ciento de win rate con aulus y 1373 partidas hostias creo que es top global aulus no? si pero antes era un random eh era un random random hasta que el hombre está parado y solo es bueno con eso en realidad estaría guapo tener una capibara te gustan las capibaras? te compras una capibara y franco esta te hace un vídeo ya ves lo vi lo vi el lenin diciendo mierda a la mierda a mi negocio de mercado negro de capibaras ya no no estará mi rojo el ablu no norca no van para arriba eh no como y no y que que el al alos está en esta parte del mapa Están de hecho muy tocados De hecho si estuvieras aquí los hubieras matado Sí, le está guiando a coger placas No está la tigreada en el buz No creo, se ha ido muy tocados De hecho iría arriba primero Hostia, no será esto chillo el senpai, no? Ya, no ¿Sabes quién es? Sí, el chino con la Yabuse Lo matamos Tengo ulti, sigue dándole, sigue dándole, sigue dándole Sigue dándole, sigue dándole, tengo ulti Dale, dale, dale El Ablus hace una tripa hasta abajo No, 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 el Ablus está abajo Joder, tío, ¿cómo es eso? Vente Black Corre, 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 la sombra, la sombra Vente, 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 vente Esto es mentira O sea, te voy para arriba corriendo Ah, bueno, ese no hace nada Voy a ver Nah, si me congelan ya, me da igual No se te foco a la fase tan plato No hay que ver esta arriba Tiene todo el resto de la humbra Está la ULUS aquí en media Vale, le tumbamos medio El ULUS está por su fofo azul Está aquí, está aquí Esto es lo que corre Joder Francesco Virgolini Nada, le reventamos esta wave Tengo ULTI Ya me tengo que ir Uy, el medio Se ha tumbado toda la placa Tengo la ULTI Tengo un gran mod Tengo un golpe de vida, pero vaya Uff, se ha quedado muy tocada la faixa Intentar hacer tortugate Está mi ULUS ahora Yo tengo solamente la ULTI Pero tengo un golpe de vida literal Ahora si, va a preferir mi ULU No, me voy a vacilar No, me voy a vacilar Oye, intento bajar la faixa en esta tira Está aquí arriba, eh Vale, bueno No, tumbáis la torre Tomamos la torre, va Hostia Te van a coger Destiny Tiro parpadeo Tiro Cuatro arriba Parpadeo ULTI Tiro al menos Si aguanta tanto Va a querer meterse un tremendo ULTI Flicar el tigre Le has robado la moneda del cabrero Nooo, la ULTI Ya se me ha shoteado la este Ya, porque está pendeja Ya, porque está pendeja Osea, te da esa la pillo, eh Esa está clavada ahí, eh Se le puede matar Vale, me he tirado que no está en la ULTI Y lo matáis, no? Hostia, no me jodas ¡UH! Bueno Que buena testicia será ¿no? Torte gaflita Que buena testicia será ¿no? Torte gaflita Torte gaflita Están muy tocados Da igual, tengo ulti Cuidado Uy, no me da tiempo en hacer el sombra, mala mía Vamos a matar a este también No, espera, espera, espera Se me acaba la ulti No se lo matáis Que buen tira el yedi Me muero pero... Está atrapado No sé, creo que se carga 3 el ulti No se mueve No, porque soy godly Soy god Eres godly Espérate, metí unos peos ahí Híjole, milsitar Escupo Me hablo como el escupido No deja lanzar ulti, el milsitar bajo su ulti Lo considera como un dash La ulti de Atlas tampoco la deja tirar Cuando yo te va a dar la palito de la Reina de Hielo El Francesco Virgolini va a hacer una mierda Con Pinocho y Pegrillo Madre mía, que estáis hablando de los chat chicos ¿Estáis hablando de sexo ya? Mira la blusa aquí Voy, 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 voy No me jodas No me jodas ¿Cómo han matado? Mira no tiene nada de vida ese tu Míralo, 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 míralo No me jodas Joder, parece Chiyor Parece Chiyor Senpai Chiyor ni Enpai ¿Sigue subiendo vídeos Chiyor Senpai? No sé Vámoslo, vámoslo Margaron Ay, si viene a top la killa hija de puta Le van a tirar el boot ¡Me cago en su puerta! ¡Soy estás tonta! ¡Me cago en Dios! ¡Hostiaaaa! ¡Chillor Senpai! ¡Está duro, eh! ¿Lo matáis? Tengo miedo de la 1 Yo estoy por aquí, eh ¿Este lo podemos? No, en caso ¿Qué quiere hacer? La ha flotado a la torre de arriba, eh No tiene explosión en la torre de arriba Voy a mi blue, yo creo que no podemos hacer más Bueno, yo no puedo hacer más, ya ¿No está el aldo? No, no se ve en el nipa He tenido que tirar ulti, eh, no tengo ulti Tenerlo en cuenta La he tenido que tirar porque si no se moría la Melissa Así que no tengo ulti, tenerlo en cuenta Bueno ¡Nooo! Buenísimo Buenísimo Yo que lo aguanto El Tigre han desechado una defensa mágica todavía No creo que es culipollas Pues es el dúo del otro este Mas culipollas en mí Me forzó la ulti De hecho lo mejor hasta se muere Aquí la en el Aulus Joder el Aulus como farmea y si es nivel 15 y es mierda Y como equipo peor Bueno a mi ya me falta poco Para la barita de la reina Del nepe de hielo Tengo que hacer otro lore e intentar acabar Están ahí metidos aquí a la derecha Mira el Aulus a por él Igualmente se le escapó un minion así que tiene la wifi Ponga una bomba ahí en ese arbusto Antes de que salga el Ese se ha quedado atrapado eh Lo puedes matar incluso Hijo de puta Gira por el planeta No se ha quedado Tendrá 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 ¿Qué opinas de Tigreal como está actualmente? A ver, está bastante en la mierda. Eso sí, creo que es buen pick contra Fredrin. Pero quitando eso, creo que es un pick que está bastante en la B. Qué equipo de mierda va a tocar pobre Aulus. Gracias por ver el video.